¡Suscríbete al canal! Yo me robé los días para irme a Colombia, que tuvieron una fiesta con unos amigos allá. Y la gente dice, ¿cómo te fuiste y ganaste tan rápido? Es un compromiso de Estado, señor, no puedo. Cuando yo saco el país por los días. Tony, cuando tú tienes que visitar los pueblos, todo el que está, está esperando. Nadie te tiene nada guardado. Mira, yo quiero hacer primero un anuncio aquí importante. Señores, mi oficina reparte por los navideños, pero yo lo reparto a las instituciones principales del Estado Dominicano. En macro, yo no me encargo de entregar los micros. Entonces lo digo porque tengo mi oficina que no puedo ni ir. Por ejemplo, si yo le entrego a Supérate, que le entregan más para la pobreza, le entrego al Plan Social, que le entregan las fundaciones, le entrego a la Presidencia de la República, le entrego a las Fuerzas Armadas, al Congreso Nacional, llámese al Cabral Deputado, al Senado de la República, a las alcaldías. Entonces, esos son los sectores que nosotros le entregamos y esos sectores se encargan de entregar más para abajo. Ah, no, no va directo a abajo, sino que tú lo hagas y ellos distribuyen. No, yo solamente me quedo con unas cuantas para repartirse las instituciones de credibilidad pública, como el Encar, por ejemplo, como el Diabético. O sea, instituciones que nosotros les vamos a entregar para esos pacientes pobres que sufren enfermedades terminales. Entonces, nosotros tenemos que entregarles esa parte. Pero yo no entrego micro, señores. Lo quiero decir aquí, el control de humildad del mundo, porque muchos compañeros se ponen guapos con uno, pero nosotros tenemos que entregar a las instituciones que se encargan realmente de velar por eso. Porque, ¿qué es lo que hemos buscado con esto? Lo que hemos buscado es, primero, un método limpio, un método que desapareció las famosas cajas, que llenaba de indignidad al país, donde ponían gente a hacer filas por horas o por días. Un culatazo, le pasaba a una gente, hubo otras muertos, era un desorden, un caos. Se la compraban a dos proveedores, la mayoría eran arromalos, cuestiones que no tienen calidad. Hoy en día es un servicio que tú con 1.500 pesos, con tu servidor y entidad electoral, que solamente puedes engañar por una sola persona, compra los productos en cualquier establecimiento comercial, lo que tú quieras y lo que tú desees. En el momento que tú lo desees, porque tienes hasta tres meses para consumirlo. Entonces, yo quiero decir eso, que es un método limpio, transparente, donde no existe ningún intermediario. El intermediario no existe, es a través del Estado Dominicano, con la marca Mastercard, el banco de reserva, y usted cambia directamente una persona, puede utilizar solamente una sola vez. Entonces, ¿qué hicimos? El año pasado, segregamos los empleados públicos por recibir un doble sueldo, también las personas que reciben el beneficio de parte de la tarjeta Superate, ¿verdad? Anteriormente, anteriormente Solidaridad, como se llamaba, que el parque tenía 200.000 personas, hoy en día tiene 1.350.000 personas, 550.000 personas más, esa gente recibe. Y doy como un anuncio, que en los próximos días, la directora Superate va a decir qué cantidad adicional se le va a agregar a la tarjeta. O sea, que va a recibir más de los 1.650 personas, va a recibir un bono extra a esa gente. Entonces, tampoco ellos podrán censar. No pueden censar de coronel hacia arriba, tampoco, en las Fuerzas Armadas. No pueden censar tampoco al bono Davideño. Y tampoco, y tampoco a los empleados privados, que yo le incluí, porque si el empleado público recibe el doble sueldo, yo lo saqué, bueno, pues también saqué este año. A los empleados privados. ¿Ese bono va a llegar realmente a los que verdaderamente no necesitan? Bueno, la lista negativa sobrepasó a los 3.000.000 personas, las que no pueden consumir. Ahora, ya hay 8.000.000 dominicanos que están habilitados. ¿Qué es lo que queremos? Tratar de llegar a una gran parte de esos 8.000.000 dominicanos. Porque los programas que tenemos este año son muy amplios. Son 1.750.000 tarjetas. Mañana llega 1.613.000, ¿verdad? Álex, 1.613.000, ¿verdad? Llega mañana y las otras llegan entonces el otro fin de semana. ¿Se hace fuera del país la tarjeta? Sí, claro. Vienen fuera del país y mañana ya concentramos nosotros a todas las instituciones macro a entregar ya el bono Davideño a partir de mañana. Tony, hay una situación... Pero quiero decir algunas cosas importantes. Vamos a ver. Los comodores económicos van a ser un millón de comida. Digo, medio millón. ¿Un millón es? ¿Un millón de comida? ¿Un millón de comida, qué van a ser? ¿Un millón de comida? ¿Con cruda o cocinada? No, no, cocinada. No, no, le van a ser nada. Con más de 500 cenas en diferentes barrios de la capital. Es un par. Y en el pre va a ser no menos de 200.000 canastas especiales y las va a vender a mitad de precio. ¿Cómo? Si ven en mil pesos, lo va a vender 500 pesos totalmente. ¿Tú me entiendes? Y otras instituciones de Estado van a seguir. O sea, va a haber un impacto de más de 5 millones de personas de forma directa. Que le va a llegar la Navidad. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Para que ustedes sepan. El propio está pintando las casas. Yo inicié un programa nuevo también en Barahona. Sí, lo tuvimos. Que es un subsidio. Porque mis programas sociales son subsidios. Atención. Digo esto porque hay gente que se le va la boca. Mucha gente dice, Tony Pérez está ocupando mucha medicina. No. Pero usted tiene un costo grande en esa medicina. ¿Tú ha gastado mucho dinero? No, yo quiero decir, yo quiero explicar eso aquí. Yo he visitado las 32 provincias y los 158 municipios. Y más de la mitad de los distintos municipales al día de hoy. Con más de 400 intervenciones directas. En hospitales, críticas rurales, unidad de atención primaria. Hemos ido a las cárceles, hogares de ancianos, centros de rehabilitación. De esas ciencias, yo he tenido más de 3.000 al día de hoy. Y hemos entregado más de 1.600 millones de medicinas de alto costo importante en los hospitales del país. 1.600. Y ahora, gratuitamente, lo hemos conseguido con una serie de instituciones, como todo, comenzando por el Hospital Infuración San Maritano, que han visto los donantes, como nosotros estamos entregando en todo el país a medicina a los pobres, y entonces ahora nos están mandando mucha medicina para otro real. Es decir, que esos 1.600 millones no sale de... No sale absolutamente nada, absolutamente el Estado. La rienda que le puedo pagar yo a los muchachos, pero que lleven eso, más nada. Totalmente gratuito. Eso que tú recibiste es gratis. El Estado de México no puso un peso en eso. Así con nuestras relaciones internacionales, y nuestros amigos que hemos conseguido esas donaciones, que nosotros las canalizamos. Son ellos ya donan directamente a las instituciones. Nosotros somos solamente el canal, porque conocemos todos los vericuetos del país donde existe el mapa de la pobreza, y entonces llevamos esa medicina. Y yo quiero decir que solamente en medicina del cáncer se ha repartido más de 400 millones. Al encarga más de 300 millones, y al ecológico de Santiago más de 80 millones. Y ahí existe algunos potes de 130 pastillas que cuentan 160 mil pesos, señores. Que eso no lo puede comprar ni siquiera un rico. ¿Tú me entiendes? Que si te ponen a ti tres meses o seis meses de eso, es un millón de pesos. Y nosotros tenemos un departamento social nuevo también allá, en el cual todas las semanas decenas y decenas de soluciones, especialmente en materia de salud, y en materia de vivienda, le estamos haciendo a los pobres del país. Claro, tienes que llevar toda la documentación. Porque si no llevas toda la documentación, lamentablemente, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que utilizan los pobres? Van con cartas, van con cartas ya, nosotros certificamos. ¿En dónde, en dónde? De diferentes instituciones, por ejemplo. ¿Pero dónde? Allá en el gabinete de política social la depositan directamente. ¿Eso está en el palacio o la presidencia? No, eso está frente a la antigua Curacao, ¿verdad? En el palacio o la paro, 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 en el tercer piso. Ahí están, de esos servicios, en cuatro que son de la gente de política social. Entonces nosotros intervenimos, llamamos, no se le paga absolutamente nada a nadie, se le paga directamente a la institución. La farmacia, directamente a la farmacia. ¿Por qué tú sabes que es un mercado medio creativo? Y yo tengo que cuidarme en eso. Entonces nosotros, un expediente de esos así de papeles. Sí. Para que ustedes lo sepan, ¿eh? Y si lamentablemente no puede, bueno, yo tengo una opción. O no da, se lo hace en mi bolsillo. Pero si no se puede, no se puede. Claro. Porque nosotros somos muy claros en eso. Entonces yo quiero decir que nosotros hemos ido a las 32 provincias, los 158 municipios, con más de 400 intervenciones directas, lo que me lleva todos los fines de semana y todos los días a visitar todo el país. Solamente en materia de salud. Tú has iniciado un programa en Barahona. Entonces, en Barahona iniciamos un nuevo subsidio. El presidente me dijo, hay un déficit en nosotros arreglar mi bien. Yo tengo una idea. Nos convocó a las instituciones, que tienen que ver de una forma u otra, con las viviendas. Y entonces, tengo que ser honesto, porque yo no me robo la idea de nadie. A mí me han robado mucho en el gobierno. Algunos amigos. No me robo la de nadie, ¿eh? Entonces, el ministro, Carlos Bonilla, dijo, hay un... En Chile se está haciendo algo interesante con unos bonos para viviendas. Y yo me puse a averiguar qué era. Averigüé, lo aplatané, lo llevé, hice una resolución, como se hace, y entonces decidimos hacer un nuevo subsidio, que se llama Transformando Mi País, para arreglar miles de casas en todo el país. Ya comenzamos el plan piloto con 300 casas que, antes de ayer terminamos, duraron una semana el equipo de infraestructuras con el equipo técnico, con la gente también, sobre todo de la consultoría jurídica, hicieron un levantamiento en 306 casas para nosotros comenzarles a arreglar las casas. ¿Cómo funciona? Bueno, ADES, que es la mitad de los subsidios sociales, que pertenece, ¿verdad? Después con mi resolución, abre un proceso, le da la oportunidad a las principales, en este caso, ferreterías, que presenten un plan, las ferreterías cumplen con los requisitos, y entonces nosotros mandamos a emitir bonos de 50 mil, de 90 mil y 130 mil pesos, ¿verdad? Como un subsidio. Y entonces va ese ingeniero, conjuntamente con el beneficiario, interviene en esa casa, van a ese bono, a esa ferretería, luego canjean, las ferreterías mandan su material a la casa, y entonces, en el lugar del municipio Cabecera, en este caso, en la Barahona, la gobernadora, con el alcalde, con la Junta de Vecinos, fue la que nos proporcionaron a nosotros los datos de las familias que vamos a intervenir. No somos nosotros. Nosotros solamente vamos desde el punto de vista técnico, decimos, esta califica desde el punto de vista legal, y califica para arreglar con un bono tal. Y entonces ellos contratan las manos de obra local. Fíjense lo importante de esto, ¿eh? Primero es un método limpio. ¿Por qué? Porque es a través de un subsidio. Número uno. Número dos. Activamos la economía local, porque ese dinero, que va a ser más de 30 millones de pesos, en Barahona, va a circular en Barahona, en la principal ferretería. Claro. Y contratamos manos de obra temporal para arreglar las casas. Oye, ahí mismo del municipio. Es decir, que todo se queda en la provincia. Todo se queda en la provincia. Wow. Entonces, iniciamos un nuevo proyecto. Vamos a iniciar esta semana ya el levantamiento en Monte Plata, de mil casas, que fue una promesa que hizo el presidente, y lo vamos a hacer también con este nuevo subsidio. ¿Cómo te divides con estos tantos frentes que benefician a los pobres? Bueno, una locura. Casas por lado, medicina por otra. No, yo tengo ahora el programa 14-24. Cinco inauguraciones, tengo que cambiar la fecha, la voy a hacer este martes, y la tengo que hacer toda el mismo día. Te invito, primo. Vamos a ir a la provincia de Maratilidad Sánchez, donde vamos a abrir dos, y vamos a ir a la provincia de Nueva York, donde vamos a abrir tres. ¿Verdad? Son los programas para los jóvenes que trabajan y estudian, en los cuales están con el Infotec estudiando, la calificación la da el CIUBEN, son calificados por el Instituto Nacional de Salud y por Salud Pública, desde el punto de vista de la salud, los bienes son deportivos, la comida la da los comedores económicos, los cursos los da Infotec. Cuando terminan, entonces van a una pasantía pagada por nosotros, con diferentes instituciones que buscan a esos jóvenes. Y al final pueden optar, ¿verdad?, por la bolsa de trabajo, cuando pasan esas pasantías, o iniciar una micro y pequeña empresa, con Promipime. Es un programa que va de tres meses hasta dos años. Y también como primicia, que ya en enero o a final de febrero, o a principios de febrero, tenemos los primeros casi 350 jóvenes, que ya están terminando ya esa carrera técnica. Hay una situación que... Estamos hablando de jóvenes que les venquían, o que estamos con conflicto con la ley, y que ya hoy en día tienen que irle por inmersión, o son bromeros, o son bartenders, y tenemos mil y pico jóvenes estudiando. Tenemos 114.76, que son centros tecnológicos comunitarios, que pertenecen a nosotros. Tenemos la Escuela Vocacional de Fuerzas Armadas, que son 25, más los CSI en Indotel, que en un momento ya habrá una negociación para que pase también el gabinete, el partido de hotel, estamos cientos de trabajo. Entonces nosotros pertenecemos en estos cuatro años coger todos esos locales para poner miles y miles y miles de jóvenes a estudiar al mismo tiempo. Para que todos los años se hagan 10, 15, 10, 15 o 20 mil jóvenes a nivel técnico. Y ustedes no saben el trabajo que cuesta eso. Calificar a sus jóvenes, llegar a su casa, buscar a los psicólogos, a los psiquiatras, hablar con ellos, darle la oportunidad de que ellos entiendan que el Estado está en una oportunidad única para que cambien su vida. Es un trabajo muy tedioso. Y nosotros vamos a inaugurar 5 y terminaremos con 24 este año. Pero el año que viene estamos hablando de hacer 100, uno y dos por la semana. Tú te imaginas el trabajo que tiene el equipo 14-24 y con subsidios también. Fíjate que mis programas son con subsidios, ¿verdad? Aprovechar la presencia. Esto es gratis, la medicina. El subsidio que da el Estado Dominicano a través de la tarjeta superta, que es 1.650 pesos. El subsidio que se hace también a través del 14-24 y el subsidio del programa Transformando Mi País. ¿Por qué? Porque yo podría hacer perfectamente, voy a comprar mil millones con una licitación. No, aquí no hay ese tipo de cosas. Aquí son subsidios, son métodos directos a la población pobre que nosotros impactamos con programas nuevos de este gobierno. Como tenemos ahora que vamos a iniciar en Perú y Nales, el cambio de letrina por Bayonino. ¿Por qué? Porque hablar de letrina, que el país está lleno de letrina, es grotesco en el siglo XXI. Si el próximo polo turístico de importancia va a ser perenal, ¿por qué no trabajamos desde ahora para nosotros erradicar esa situación? Así es. Que fisiosanitariamente es un grave problema porque las aguas entonces subterráneas te le impactan. Y al mismo tiempo es un control importante de pobreza. Pues entonces nosotros nos proponemos en los próximos dos años eliminar, comenzando con esa provincia la letrina, con ese nuevo programa también de este gobierno. Tenemos interior operabilidad que ya está listo, que es un sistema nuevo, dovedoso, somos la primera oficina interoperable, en un sistema en el cual hay agilidad, procesos de limpieza, procesos en la cual de seguridad, a nivel técnico, para nosotros hacer todo de forma tecnológicamente y no utilizar tantos papeles. Entonces eso ya también lo tenemos en la vente política social para lanzarlo el próximo año, porque ya tengo que admitir que eso viene del gobierno pasado. Bueno, yo no me robo la iniciativa de nadie. Como tenemos ciudad mujer que se atrasó porque la experiencia que había de ciudad mujer que hay tres en América Latina, una en El Salvador, una en Nicaragua y una en Honduras, no fue la mejor. Entonces cuando ya yo llegué el proyecto estaba solamente para adjudicarlo, yo lo iba a adjudicar. Pero ahí llamó al banco y dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo que había que rediseñar, rediseñamos, ya los locales estaban comprados, aprobamos rediseños, se lo presentamos al presidente y lo próximo día se va a licitar dos ciudades para mujeres. Una en Santo Domingo Norte y una en Santiago. ¿En qué consiste esa ciudad? ¿En qué consiste esa ciudad? Es una ciudad de mujeres en la cual holísticamente la mujer va a tener todos los servicios en un solo sitio. Si tú quieres poner una denuncia de violación lo tienes ahí y tiene todos los médicos. Si quieres ir en atención primaria lo tienes ahí. Si quieres dejar los niños ahí, la persona que cuando está también lo pueda tener ahí. Si quieres tener una seguridad o una casa acogida también lo va a tener ahí. Ahí va a haber 14 servicios al mismo tiempo. Es una ciudad de mujeres donde va a estar todos esos servicios al mismo tiempo representados por sus servicios pero va a estar administrados por nosotros. Eso está haciendo con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo y Contrapartida Dominicana casi 4.000 o 5.000 metros de construcción es una construcción verde con un importante 20 millones de dólares en Maracota Partida Dominicana estamos hablando de mil y pico millones de pesos para hacer esas dos obras que van a ser ya los que se podrían incitadas. Tony, veo que tienen muchos programas en el exterior es decir fuera pero veo como que no estamos pensando en las cárceles que es donde están los que verdaderamente delinquen porque acuérdate que las personas que caen presa son las mismas ellos tener esa habitación alquilada yo vuelvo después y yo creo que en las cárceles yo le decía al presidente le escribía que hay que hacer como en forma de zona franca como ponerle porque la gente entra a las cárceles y sale peor nosotros hemos ido a una cuanta cárceles con el director de cárceles a llevar parte de los programas de salud tengo previsto ya para el año que viene visitar todas las cárceles llevando una vamos a destinar unos 100 o 100 millones de pesos de medicina para ellos y ya estamos hablando de tener el programa 1424 contra las cárceles obviamente tengo que ver los presupuestos hay algunas cárceles que se estudia es bueno que ustedes sepan que hay tres universidades que eran clases en diferentes universidades entre ellas el presidente Luis Abinader por lo que ustedes lo sepan y ya tengo tenido que hay más de 300 personas que ya se han graduado en las cárceles pero la mayoría no tiene programas en ese sentido entonces el programa 1424 también empezamos a llevar a diferentes tipos de cárceles el año que viene lo que pasa es que el trabajo es enorme Tony hay una situación que se está dando que es interesante aprovechar tu presencia aquí sucede y viene a ser que hemos recibido la denuncia de muchos ciudadanos que le colocan los 1600 pesos mensuales del alimento que da 1650 pesos entonces cuando le ponen esos alimentos que ellos van a los negocios se encuentran con la que han robado su dinero que está haciendo el Estado para combatir esa mafia yo voy a explicarte originalmente como nace eso recuerde que el parque de tarjetas tiene 800 mil cuando viene la pandemia se crean varios programas sociales en parte del gobierno se crea Pati se crea Fase 1 y Fase 2 en Hacienda en Hacienda y el gobierno social entonces quédate en casa quédate en casa le fueron adicionando entre marzo a junio 760 mil personas y el parque pasó de tener 800 mil personas a 1 millón 560 mil personas claro había 800 mil fijos y 760 mil temporales como no había tiempo para hacer la tarjeta lo que se hizo fue con la cédula de identidad electoral entonces la gente canjeaba con la cédula de identidad electoral altamente molátil porque pasó que muchos colmaderos que son la minoría tengo que hacerlo en esto prestaron los berifón y se culminaron con delincuentes y entonces le robaron el dinero a mil y similes de dominicanos yo quiero dar los reconocimientos a coronel Méndez y a doña Dina porque yo creo que tú sepas que hay más de 40 gente apresada en Marés en San Perro en Puerto Plata en Santo Domingo Este en San Perro sí claro mucha gente presa y hemos estado trabajando y los próximos días va a haber un operativo ¿qué hicimos para eso ver el tema? bueno primero no sé si sabíamos presidente que vamos a hacer con este tema bueno producto de la pandemia era mucho dinero redujimos el pago con 200 mil personas en vez de tener un millón 560 mil lo dejamos en un millón 350 mil y entonces esos 550 mil hemos estado cambiándolo de cero identidad electoral a la tarjeta es bueno que usted invite en su momento a doña Dina Reynoso directora de ADES para que le explique este sistema y ya más del 80% ya de esa gente ya tiene tarjeta cosa ha disminuido a principio era un escándalo pensamos ya de aquí a febrero ya tener el 100% ¿verdad? porque ya cuando tú tienes la tarjeta ya no hay forma que puedan robarte el dinero pero eso ha sido una lucha titánica o sea trabajar con esa gente cambiar eso porque la gente es muy alejada mucha gente pensaba que se le había quitado no era eso y entonces ya hemos logrado ya bajar bastante esa situación todavía deben quedar que se yo menos de 100 mil personas pensamos como te dije de aquí a enero a febrero tener el 100% con tarjeta y nadie con la cedo de la identidad electoral ¿por qué no hubiera pasado ese consejo de la identidad electoral? por la sanidad o sea no fue por nada ¿eh? no saben que con la denuncia que yo hice se creó una controversia y doy a Margarita y yo que está guapa conmigo no se ponga guapa lo llamaron que yo lo que dije fue que había 101 mil personas que no pasaron por el CIUV para calificarla pero tú sabes que estos programas sociales son certificados por carismos internacionales y el CIUV es el mapa de la pobreza el sistema único beneficiario y entonces en el trípode que está a través de las administraciones sociales ProSoli que hoy en día es Súperate y el CIUV ellos hacen una articulación de ese proceso entonces nadie puede obtener una tarjeta si no está aprobado por el CIUV entonces hubo 101 mil tarjetas que no fueron aprobadas por el CIUV y eso no puede ser por ejemplo mucha gente va allá Tony la muestra tarjeta no se la puedo dar Tony si nos llevamos la cifra no no te lo voy a explicar porque yo no puedo violar el precepto ¿verdad? del trípode que tenemos yo puedo si por H&P se murieron 500 personas en dos meses y hay 500 solicitudes nuevas para entrar ¿verdad? yo te puedo enviar al CIUV aunque te califique y el CIUV dice bueno él es un pobre extremo CB1 CB2 o un pobre moderado califique para tener una tarjeta y entonces entonces te podemos incorporar ¿no es? Tony no hay clientelismo con esos programas no puedo tenerlo porque lo paso por CIUV lo que no puedo hacerlo por el almacén del CIUV que fue lo que pasó en la pandemia que metieron 101 mil personas al almacén del CIUV no todo el que va allá tiene que estar calificado por el CIUV Tony esta tarjeta que vamos a entregar ahora a través de Superate en todo el país con el mapa de la pobreza es calificado por el CIUV Tony yo Tony yo pregunto porque eso es para los pobres tremo ya ahora dame un trabajo que tienen que hacer la administración de sociedades sociales no ya digna conjuntamente con Gloria que no van a tener Navidad las dos las pobres porque van a trabajar a partir de este sábado hasta el día del 23 para repartir cerca de 400 mil tarjetas eso no es un fly Tony yo pregunto dentro de los decretos que usted le dio al presidente Luis Abinadera hay una clausa que dice no visitar programas de televisión porque hoy el país usted es el único no 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 usted es el único que yo lo veo en los programas tú entras a tu Instagram yo entro a tu Instagram y veo el video de todos los programas doña Divna no va a programas doña Gloria no va a programas no 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 venese venese podemos entrar ahora mismo a Google usted anda a los programas tanto del distrito como de los pueblos va a medios de comunicación claro hoy el país se ha enterado de cosas porque usted lo está explicando pero yo he invitado a doña Gloria 50 veces a veces estos programas que lo consumen tenemos una reunión con ella vamos a hablar con ella yo fui personal a invitarla hace un año no debería entonces hay que decir esto a explicar los programas de sus padres que son muy amplios para la familia dominicana nadie tiene que saber lo que está haciendo este gobierno si no es este gobierno está haciendo una inversión social pero no lo sabe sin presidente es bueno decir porque cuando estamos trabajando ya los próximos días le tengo que entregar al presidente ya el anteproyecto de ley para convertir en este ministerio y el cálculo que se hizo de los programas sociales este año solamente una parte daba 72 mil millones pero si nos llevamos de las cifras de los gobiernos de los diferentes gobiernos que ha tenido el país de que se sacaron dos millones de personas de la pobreza que yo saqué tres que yo saqué cuatro de repente vamos a tener que importar pobres de otros países no eso mentira eso mentira como se ha movido la pobreza en los años y medio que tiene Luis Abinader bueno tú debes saber algo tú debes que reconociar nosotros cogemos un país en crisis un país ardiendo un país de tantos lados con un crecimiento económico cero de menos 20 un desastre primero hemos logrado estabilizar el país macroeconómicamente el país va a crecer bueno sale hoy en primera plana un 11% este año recuperar la economía del turismo va a llegar a 5 millones de personas no a los 7 que tuvimos anteriormente pero se prevé que en 2022 estamos a pasar los 7 millones antes de la pandemia ningún país ha recuperado el 75% de su turismo solamente de la República Dominicana el país está controlado en este momento el COVID-19 el país está abierto totalmente ha habido un éxito total de parte del gobierno en la vacunación obviamente no me llegó al 70% a nivel nacional porque tú sabes que el dominicano es cabezadura pero con un esfuerzo que podemos hacer hasta finales y principios del año podríamos llegar al 70% que son pocos países que lo tienen se ha recuperado la economía formal quiero ser claro el empleo formal que existía antes de la pandemia se ha recuperado al 100% ahora el empleo informal que es la mayoría del país no se ha recuperado al 100% todavía hay chiriperos que antes vendían mil pesos que ahora venden 500 entonces es un proceso de que la economía siga a dinaminarse la construcción va brutalmente en el país la fábrica de cemento todas van a estar en expansión en el 2022 usted no sabía eso porque el cemento que produce el país no da para la construcción del país es bueno que usted sepa eso las seis fábricas que existen en el país van a tener que expandirse para aumentar un 30% de su capacidad por la capacidad de trabajo y de silencio que tiene el pueblo dominicano en la construcción y eso es un índice importantísimo en la macroeconomía entonces el país va muy bien ahora hubo una movilidad normal de los pobres ¿por qué? porque ese pobre informal que era chiripero de algún momento que no estaba viniendo nada o que vendió menos y quizás estaba en un proceso de clase media baja y volvió de nuevo para abajo eso ha movido de que nosotros a través del sistema público beneficiarios aprobamos hacer un nuevo barrido del año 2022 para ver cómo está el mapa de la pobreza el mapa de la pobreza estaba en la época dominicana cerca de 5 millones de personas habría que ver ahora hasta cuánto podía aumentar y cuánto han podido descender los dominicanos en ese proceso pero es bueno que usted sepa que hay una sobrecalentación de la economía en diferentes aspectos por ejemplo yo hablaba con mi amigo de línea sección que está haciendo una magnífica obra un excelente trabajo que está haciendo 400 y pico de obras al mismo tiempo en el país hay que felicitar no entiendes pero obras grandes pequeñas e intermedias que ha crecido en este año con toda la pandemia un 11% de visitantes que pasan por los peajes ¿tú sabes lo que es eso? más de un 11% un 11.1% o sea que si antes se iban por ejemplo 100.000 personas en fin de semana se van a 110 por poner un ejemplo entonces tú te vas ahora a Arabacoa tú no encuentras ahora mismo a Arabacoa si tú no bajas antes de la hora de la tarde tú no bajas porque está lleno y hay más 100.000 cabañas de las cuales se han construido 1.500 cabañas en la pandemia y tú te vas ahora mismo y no hay resor todo está una sobrecalentación en diferentes puntos la terrenia Punta Cana Bávaro o sea tú antes ibas a la sala el un viernes y tú veas 20 gente ve ahora un viernes si tú no encuentras 500.000 gente Baraona está lleno entonces la economía se ha ido dinamizando en la República Dominicana y nosotros hemos logrado estabilizar el país y llevarlo por un buen camino no es cierto eso que dicen que nosotros no hemos dado hasta el tuerto en el gobierno no la mayoría de lo que nosotros hemos recibido viene del gobierno pasado no es verdad que se han dado 9.000 millones de dólares de eso hay la mitad de nosotros por la mitad del gobierno pasado tú me entiendes y en ese momento hubo que coger préstamos para estabilizar un poco la economía pero ya el gobierno va a ser cauto en ese sentido y está apostando en el crecimiento económico por eso resistió la idea de hacer una reforma fiscal porque la economía va en expansión y entendemos que el Producto Interno Bruto con relación a la deuda ha bajado porque como ha comenzado a crecer el país entonces cuando vamos a la calificación ha bajado ahora esperamos que el crecimiento económico siga siendo tan importante que permita seguir bajando y nosotros ya no tenemos una política de dudamiento he hablado excelentemente con el funcionario con el filántropo con la persona que ha realizado un trabajo porque nosotros independientemente de esta familia usa el lema primero la gente de verdad nosotros ayudamos esto es algo que nació con nosotros y morirá con nosotros pero tengo que irme con el político Tony partido gobierno hay una dificultad que ustedes tienen dentro del PRM hay que admitirla es el disgusto de las personas que no han podido ser empleadas pero que no le he explicado esto de la carrera administrativa eh otras cosas no puede un gobierno ir 100% de progreso cuando hay una organización que la llevó que está disgustada ¿qué va a pasar en los próximos días? mira primero yo tengo que admitir que hay cierto disgusto hemos mejorado un poco en los últimos tiempos pero lo hay pero lo voy a venir es que decía que está apagadito en el aire tengo que admitir que el partido de liberación americana ha sido gente muy hábil porque en los últimos 24 años gobernaron 20 entonces romper con eso es tan fácil como la gente cree es un proceso esto no era cuando nosotros estábamos en el gobierno en el PRD desde el año 2004 que tú nombraron una gente hoy en día cancelar una gente es un ritual y nombrar una gente es un ritual ¿por qué? porque tú tienes que primero oye bien oye bien que eso es nuevo este gobierno tengo que la preparación financiera al presupuesto si tú tienes dinero para tú pagarle a esa gente si tú tienes dinero para al que tú vas a destituir pagarle oye eso es dos requisitos primero si tú tienes dinero para pagarle sus prestaciones yo tengo dinero para pagarle ah pues están violando a la de pagar porque la gente no le han dado la prestación no la mayoría de instituciones no son muy pocas fíjate que tú me ves casi de eso después tú tienes que llamar a los almas si califique a la persona con 7 especificaciones y después vamos allá y después tú se va a la orilla para ver si esa persona no está en otro sitio es un proceso que dura 2 o 3 meses y a veces hasta 4 o 5 o 6 meses eso es una dos no se tengo logrado incorporar más cerca de más de 100.000 personas al Estado americano ahora que pasa que tengo que admitir que hay unos compañeros que son muy hábiles y por los familiares poner los amigos una serie de cosas te lo digo porque por ejemplo varias gente que yo nombré en el gabinete consiguieron un mejor empleo y fueron allá diciendo ok Tony cancélame bueno perfecto muchas gracias contento compañero no párate Tony pon este por este un hijo o una mujer entonces ese dirigente que estaba contento conmigo porque yo lo había nombrado antes y que era conseguir un empleo ya estaba guapo conmigo porque cuando fue a decirme mira ponme la mujer yo es negativo déjame un compañero de la zona yo lo nombré no yo no puedo entonces tengo que admitir que también si pero eso eso está bien por usted si pero eso también ha creado una dificultad ok porque cuando me echó un cruz nos me dieron cuenta que los compañeros los de arriba los del medio los de abajo todos se han dedicado a hacer ese tipo de cosas tú me entiendes por ejemplo mira mi mujer ahora mismo estamos en una lítica que estamos en el constitucional peleando una diputación que se les robó al PRM vulgarmente de parte de la junta central electoral y del tribunal sobre el electoral oye al PRM al PRM vulgarmente vulgarmente estamos preparando ese proceso demostrando de tres formas que eso le petece al PRM yo no nombré a mi esposa que era diputada Tony ¿sabes por qué? porque yo tengo que predicar con el ejemplo hasta que no se nombra la mayoría de los compañeros yo no la voy a nombrar a ella ¿por qué? porque uno tiene que hacer un acopio o sea tú no puedes tener en tu familia a los hijos a las mujeres todo el mundo porque tú tienes que tener un poco de cuidado ella es una buena dirigente y en su momento bueno se nombrará ahora vamos a nombrarla cuando los compañeros estén o esperar este proceso entonces uno tiene que hacer un poco de cuidado si eso también nos ha creado ciertas dificultades ahora quiero decir que el gobierno y nosotros estamos visitando todo el país a mí me toca ir a la vega yo tengo la asignación de la provincia aprovecho para decirle que voy a llevar unos empleitos como he conseguido a los compañeros y entonces el gobierno está incorporando sin crear grandes distorsiones ahora también tengo que admitir también que hay algunos funcionarios que han sido muy poco motivados por el lapicero Tony no ha cancelado la cantidad de personas que no van a cancelar el gobierno pasado pero a lo mejor son técnicos buenos y nosotros tienen experiencia todos no no escúchame los que estaban ahí no sabían y saben entonces tú lo puedes poner en segundo tú lo puedes poner en primero que aprendan pero si tú no le das oportunidad por ejemplo yo no puedo emplear porque todo tiene experiencia ajá y si yo nunca tengo la oportunidad como la voy a tener eso no es cierto el problema es que también hay un problema de trato el que va a verte aquí te ve tiene que haber una fluidez aquí hay instituciones que no pueden seguir están llenas de peledeítas eso es verdad y tienen que esos funcionarios entender esta situación ¿es un pecado ser peledeítas para trabajar en el Estado? no es un pecado y yo estoy diciendo sin crear grandes distorsiones pero ya duran 20 años 20 años y entonces ¿cuándo van a entrar? Tony ¿el año que viene? obviamente la parte técnica hay que respetarla porque ya eso ya tiene que ver con la institucionalidad y con la parte administrativa pero tenemos que darle solución a los compañeros sin crear intucciones y en el Estado hay suficiente nombramiento para poner a la mayoría de los compañeros no todos porque todos no van a caber porque la mayoría de los que son pueden caber y el gobierno está trabajando en eso y ahora en diciembre va a ser incorporada una parte importante pero primero sé que los funcionarios no se irritan porque no lo nombran es que tú uno le escribe porque no es porque tú eres mi primo yo te escribo a cualquier hora hasta de madrugada y tú contestas aquí hay funcionarios que no le cogen teléfono a nadie aquí hay un problema de trato aquí los funcionarios la mayoría no devuelven llamadas no mucho no muchísimo lo que pasa es que ustedes tienen que entender algo yo creo que tú entiendes algo mira y lo tiene la población no todos somos políticos de oficio 24 horas eso es verdad yo me acuerdo a las 2 y 3 de la mañana y me levanto a las 6 y 7 yo creo que son 3 o 4 horas igual que el presidente entonces hay gente que dice yo trabajo pues yo a las 10 ya yo de acuerdo y me levanto a las 7 y la fin de semana estoy en mi familia entonces hay diferentes estilos y hay que respetar a la gente no tenemos un estilo que posiblemente va a afectar nuestra salud comenzando por el presidente que no duerme y yo soy otro también y habrán otros más pero tú no puedes pedirle a nadie que haga su nivel de sacrificio el año que viene el partido revolucionario moderno tiene convención para la renovación de su cuadro directivo de un alto nivel hasta el más bajo aspira a Tony Peña Guava una posición interna dentro del partido mira dice Don Johnny que vamos a poder vamos a repetir a las 11 esta entrevista no es mi amigo Don Johnny mira yo estoy muy dedicado a este cargo y quiero cumplir con el presidente 100% y con el país no tengo el tiempo para dedicarme a eso no es